Una bulla para la festejada Eso Y la gozón Sabroso ¡Fueba! Es una bulla para el día más ¡Fueba! 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 ¿Estás montado? ¡Ya no te quiero! Hace frío Estoy alegrado Hace tiempo que estoy a su lado con toda esta vida Yo me quedo para que siempre nos dejan Siete Como que tenga pantalón No estás tan fría Como ya viene mi alrededor No estás tan franca Que yo no sé qué hacer La otra noche No estaré bajo la lluvia a dos horas Pensando yo por treinta horas Como un perro Al patrón No te pierdas en mi corazón No te pierdas en mi corazón Estás mojado Ya no te quiero Ah, ah, ah Qué bonito, muy bueno Estás entregando a todos ustedes Un placer muy enorme Están gozando sabroso Con la cumbia colombiana Y toda la gente que está contenta Con la mano arriba, gozando Y el grito de las mujeres Muy bien A gozar Sabroso Gen, ton, ton Hoy es otro Hoy es otro ¿Qué es otro? ¡Hombre! ¡Cuán Rodríguez! ¡Ay, novio, papi! Otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas ¿Y más? Mil horas Como un perro ¡Guau, guau! Cuando llegaste que miraste y me dijiste loco Estás mochado Ya no te quiero Cochino O sea, si no O sea, si tú Un increíble Un estrella Roja Un que todo ¿No se le imagina? Si me preguntan ¿Como te conocías? O, no Te importa que te metan ¿Vas? O sea, si estás tan fina Como la nivela alrededor O sea, si estás tan fina No sé qué hacer La verdad es que me creen ahora yo que dos horas, mil horas, con un perro No me voy a dejar que me diga, no, 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 no Y con una cosa, me estoy esperando a gozar Y me quedo rico la cosa de toda la gente que está conmigo